No podemos depender de un hombre. Las afectadas somos nosotras porque no nos dedicamos todo el tiempo a ser amas de casas, lo cual no tiene nada absolutamente de malo. Y un trabajo que no es remunerado, por decirlo así, uno tiene que hacer algo por uno mismo. Entonces tenemos que invertir. Aquí andamos, chicos, viendo opciones. La verdad es que soy nueva a este tipo de artefactos, pero no quiero uno ni muy sencillo ni muy complicado porque quiero algo como intermedio. Ay, Dios mío. A ver qué, qué vaina con esto. Estoy esperando que alguien me responda para que me deje opiniones de cuál comprar. ¿Por qué no sé? Bueno, chicos, pues voy saliendo de Guitar Center. Vean, aquí fue donde compré los micrófonos, la interface, los stands y todo demás. Me acabo de gastar como más de mil dólares. Pero, pero, retráctate. Me acabo de gastar, no. Acabo de invertir mil dólares en mi negocio. Es una inversión. Obviamente es el pensamiento que les quería transmitir ahorita. A veces uno siente que cuando uno quiere comenzar un negocio, esto, lo otro, es un gasto. Es una inversión, ¿ok? A veces a corto o largo plazo, pero son inversiones. Obviamente esto no lo voy a recuperar en un día, ¿verdad? Tengo que crear contenido, tengo que hacer esto y trabajarlo. Eventualmente esa inversión regresará a mis manos. Primero Dios. Sí, cómo no. Primero Dios. Y así tenemos que trabajar con nuestra mente, chicas. Entonces, el otro día yo vi un video en TikTok de un chico que decía que en estos tiempos, y yo se los he dicho todo el tiempo, o sea, ¡hello! ¡Soy el ejemplo viviente! No podemos depender de un hombre. Lamentablemente no podemos depender de un hombre. O sea, sí podemos hacerlo, claro, porque hay hombres muy buenos. ¿Cómo les explico? Que mientras estemos con una pareja, pues nos hacen cargo de nosotros y todo muy bien y todo. Las cosas, la cosa sucede cuando las cosas se rompen, las relaciones, noviazgos, matrimonios, lo que sea, rompen. Y uno no sabe hacer absolutamente nada, entonces, ¿qué sucede? Pues no las vemos negras, ¿verdad? No las vemos negras. Entonces, yo siempre les he dicho, aunque tengan, sé que hay muchos hombres buenos en este mundo, no estoy tratando de decir que todos los hombres son, hay unos desgraciados. No, claro que hay muchísimos hombres buenos, proveedores, y que siempre van a estar ahí para sus esposas y demás. La cosa es de que cuando si algo pasa y ya la relación no funciona, este, ¿qué? Las afectadas somos nosotras porque no nos dedicamos todo el tiempo a ser amas de casas, lo cual no tiene nada absolutamente de malo. No tiene absolutamente nada de malo ser ama de casa, es un trabajo también, y un trabajo que no es remunerado, por decirlo así, aunque... Bueno, ustedes me entienden. La cosa es de que uno tiene que hacer algo por uno mismo, ¿ok? Y a veces tenemos que invertir en lo que queremos hacer, en muchas de las ocasiones, ¿ok? Cualquier proyecto que querramos hacer es invertir. Entonces, no vean... Esto es un gasto. Eso sí es un gasto, porque no me va a regresar absolutamente nada. Hay cosas que no van a regresar de absolutamente nada. Entonces, si quieren hacer algo en sus vidas, mentalícense, rodíense de personas que les den energía positiva, sigan a personas que vean que, a pesar de que no están en la cima del mundo, que vean ustedes que están tratando, que están luchando, que se están esforzando. Porque de ahí es donde viene la motivación. A veces nosotros vemos personas que ya en nuestra mente han llegado muy lejos y se nos hace inalcanzable. En cambio, si nos relacionamos con personas que están en el proceso como nosotros, es como que más te relacionas, como que te identificas. Anyway, aquí está la inversión, chicos, la inversión. Primero Dios, todo bien, todo bien. Y recuerden, pues, hablando de todo esto, recuerden seguirnos en SHEEO Latina. Aquí les dejo la página. Y también, ¿por qué no? Si quieren ser parte de la comunidad. Como les digo, únanse a la comunidad. Somos puras mujeres con mentes emprendedoras, con mentes de ser nuestra mejor versión, de poder cambiar nuestras vidas, de poder emprender, comenzar. Así que, bueno, recuerden, en vida solamente hay una. Ustedes sabrán lo que hacen con ella. Yo nomás les paso mi consejito, los lugares en los que me pueden seguir o pueden seguirnos, lo que pueden hacer. Y ya están ustedes, cada quien hace de su vida lo que quiera. Pero bueno, vámonos por, a ver ahora, luces. Toca ver luces. Otra inversión. Ok, chicos, acabo de invertir otros $1,500. Es que saben que estas cosas son bastante costosas. No, 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 no crean que son baratas. Pero bueno, ya después verán cómo hago todo el setup. Y bueno, let's go home, let's go home. A poner una luz, no la tenían aquí, tengo que ir a otra tienda a recogerla. Pero, y también falta la decoración y todo. Dios mío, por favor, envíanos trabajo. Gracias. Chicos, oh my God, vean cómo ando de loca. Ay, no. No, 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 no. Oigan, este... No les he podido vloggar tanto hoy porque... ¡Abre! 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 ¡Ven por el calentón! Es que, como ahorita les cuento, no sirve la calefacción, les dije, ¿verdad? Bueno, pues aquí está ya toda la basura de todo lo que compré el día de hoy. Me gasté un dineral, pero pues es... No, no me gasté. Es inversión. Y bueno, no he terminado. Todavía es un proceso, me falta. Pero pues les quería dar como un tipo update. Recuerden ir a buscar el podcast de Sinceramente Jackie, ¿ok? Fuera, fuera. Fuera, pues compré estas luces que están aquí. Las softboxes, los tripies para las luces, los dos micrófonos, los tripies para los micrófonos, la interfase y unos micrófonos que se están cargando. Pero los tengo acá de este lado. Que son como para ponérmelos cuando hago TikTok y cosas así. Están ahí cargándose. Entonces, todo eso fue lo que compré el día de hoy para lo que viene siendo pues el podcast. Pero ya ahorita me cansé. Voy a ver si cubro esa ventana con alguna cortinita blanca para que no se vea tan raro cuando... En la cámara porque pues, como les digo, hubiera preferido una pared completamente blanca. Pero pues, voy a tener que comprar una cortinita o algo ahí y taparle para que disimular un poco. Ven y salte. Vámonos, vente. Pero ya mañana voy a continuar, chicos. Porque, ¿saben qué me falta? También me falta otro tripie para esa cámara que está ahí. Necesito mañana en vez de comprar un tripie. Y unas luces que quiero que tiren luz hacia arriba. Que cambien de color. Eso yo pueda moderarlas ahí como sea, ¿no? Pero bueno, salte, salte. A ver tú, trasero gigantesco. Vente. Pero bueno, ya ahorita me voy a acostar, chicos. Chabelita ya se fue hace rato con su papá a la recogida del baile. Vente. 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 Ay, pero qué burro. Salte. Mañana tiro todo eso, chicos. Tengo un cajerío en el garage que no se imagina. Tengo que buscar la manera de tirar todo eso a la basura. ¿Por qué? ¡Abre! ¡Abre! Ahí está, niña. Le dije que viniera por el calentón porque su cuarto está bien frío. ¡Ay! ¡Ay! Porque su cuarto está bien frío. ¡Abre! Oh, ten el calentón, hija. The heater for your room. ¿Por qué no te lo tomes? Pues porque estaba haciendo frío acá abajo. Ten. Póntelo ahí. Se lo doy. Y luego, diles, por lo menos, diles hola aquí. Diles de lejos, diles hola. Diles hola. No le gusta salir. Esta cría. Este. Ah. Pues sí, nos sirve la calefacción. Ya llamé y este, van a venir el viernes a revisarla. Eh. Y bueno, vean. Me vinieron también a ponerme la tele. ¡Ay! Ya por lo menos tengo tele aquí. ¿Saben por qué me urgía poner? No, no me urgía, pero quería poner tele aquí, chicos, porque afuera, la mitad de la casa, de la mitad para enfrente, se pone bien fría. Y la mitad de atrás, no, porque aquí pega mucho el sol. Del otro lado, no. Y pues, chabelita, yo a veces queremos ver tele juntas y luego nos quedamos dormidas y pues el sillón no está tan cómodo. Y pues mejor aquí ya tener la tele. Así que, este, ya me la pusieron. Y pues ahorita me voy a poner a verte en un ratito, chicos, ven. Ahí está la televisión, silla. Este, ah, voy a ver Good Girls. ¡Good Girls! Ven el cargador de la chabelita. Esa chabelita, donde quiera, me deja tiraderos. Donde quiera. Pero sí, chicos, este, ya mañana continuamos, porque ya estoy, que no doy. Vean cómo ando, parezco una bruja. Ahorita ya no. Me desmaquillo, me lavo la cara y a dormir, se ha dicho. Ya mañana será otro día. Así que, no sé cómo haya quedado este vlog, la verdad. No sé cómo haya quedado, pero, pues, ahí les encargo. Que dejen su like y que comenten. Y si se quedaron aquí hasta el final, déjenme el emoji de un microfonito. Para saber que se quedaron al final. Y, pues, recuerden seguir el podcast, ¿ok? Porque vamos a comenzar con la segunda temporada. Primero Dios, muy pronto. Y, pues, echarle ganas, echarle ganas, echarle chingadas a toda la vida. Así que, bueno, buenas noches. Los quiero mucho. Bendiciones. Chao. Buenas días. Faltan ocho minutos para que sea mediodía, mis amores. Me voy a poner a quitar el árbol de Navidad. Voy comenzando el vlog algo tarde porque me levanté, me pinté el cabello, me bañé y, pues, ahí se toma un tiempecito. Así que, pues, en esas andamos. Pero tengo música. Voy a quitar el árbol y voy a organizar unas cajas que están en el garage. Y reacomodar algunas cositas, adornos de la cocina. Así que, buenos días. Bienvenidos. Acá están las perritas. Las tengo afuera porque luego no dejan. Mis amores, ya me hice mi cabellito. No me lo voy a cepillar hasta más tarde porque igual los rizos luego se me andan como que deshaciendo un poquito. Mi cabello igual, ya saben, no sé qué le pasa. Se troza con mucha facilidad porque, como pueden ver, el largo de mi cabello, no más. No, por más que le pida a los dioses del cabello, que no sé ni cuáles son para empezar, este, pues, no, no me crece. Pero, bueno, este, voy a ir abajo a continuar con lo del podcast, a tratar de organizar un poco ahí, en lo que espero que salga chavalita a la escuela. Hoy no me voy a maquillar. Ayer me maquillé y hoy voy a descansar porque no voy a grabar nada. Así que, puro bloqueador y así andamos al, a piel desnuda, chicos, a piel desnuda. Ok, vámonos para abajo para hacer el podcast. Eh, ah, quiero ir a, sí les dije, no, que quiero ir a Best Buy. Quiero ir a Best Buy e iré con Chabelita o sin Chabelita. Yo creo que voy con Chabelita cuando salga la escuela. Vean lo que me llegó, chicos, de parte de Velvet Caviar. Tienen su colección que se llama Sanctuary y me mandaron mi, eh, case basado, pues, en mi signo astrológico, que soy Scorpio. Y, bueno, aquí viene una, ¿qué es esto? Como una pulserita. Phone charm. O es como un, sí, una cadenita para el, para el teléfono. Esto que es, ah, un, un imán que va en la parte de atrás del teléfono para que lo puedas agarrar. Literal, así como este, vean. Y, eso también me lo mandaron ellos. Ellos siempre me mandan cases. Y, bueno, la, la case, que es esta. Ahí viene Scorpio. Y esto que es un cargador, este, Magnetic Wireless Power Pack. Esto es un, eh, cargador portátil. Magnético. Interesante. Esto hay que cargarlo constantemente. Pero, bueno, me lo mandaron y, pues, muchísimas gracias a Velvet Caviar por enviarme este paquetito. Thank you so much. Vean a la Penny. Bien dormida, bien echada. Y la otra muriéndose de frío y no se sube a la cama. Ay, Dios mío, de veras. Ay, Dios mío. Ok, voy a continuar porque estaba en el estudio, chicos. Voy a continuar. Ay. Tratando de ver cómo funciona esta madre de los micrófonos. Oigan, vine a traer a Chabelita un ratito aquí a casa de, de su amiguita. Pasé a recoger a, a otra amiguita y las traje a la casa de la amiguita. Tiene clase de baile a las 6.15. O tengo que venir por ahí a las 6 para llevarla al estudio de baile. Pero hay un pinche trafical. Es la hora que todo el mundo va saliendo. El stop sign o el, 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 ¿cómo se llama? El letrero de, o donde están los stops. Los saltos están así, miren. Colas por todos los cuatro lados. De que que llegue a la casa se van a hacer, yo creo que a las 4 y media. Y luego me tengo que venir, eh, faltando 10 minutos como para las 6. 5.50, por ahí. Oigan, estoy tratando de, de ver qué onda con lo de los micrófonos y, eh, lo de la interfaz y el podcast. Pero, ay, necesito un programa para grabar, eh, el audio. Y no sé cuál. Entonces, estoy en eso de la investigación ahorita porque no sé cuál. No sé cuál sea. Abre, de hecho, ¿saben qué? Déjenle marco, Abre, porque yo no sé a esta cría si tenía práctica o qué. Vamos a hablarle. A lo mejor está en práctica de hip hop. Yo creo que está en práctica porque me mandó, me mandó a la fregada. Yo creo que está en práctica ahorita. Bueno, mis amores, pues nos vemos ahorita en un ratito. En un ratito. Como les digo, hoy no make up porque, qué pereza. Me, 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 me tocó lavarme el pelo todo el día de hoy porque me lo pinté. Y la verdad dije, ay, no, qué huevo. Mucha producción el día de hoy. Hoy no. Hoy no. Chicos, voy llegando de cenar con mi amiga Kay. ¿Tienes hambre? Porque te di de cenar. ¿Quieres comer algo? ¿Quieres comer algo? Sí, no. ¿No sabes? ¿Vamos a ver Sheldon? Oigan, chicos. Ay, Dios. Me dio como una tos ahorita de perro, así como fea. Ay, mandé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puedo ir en ningún de mis truques. Oh, Dios mío. Ninguno de tus truques. Pues es que toma tiempo, hija, esas cosas. No te estreses, hija. No te estreses. Hay que ponernos listas para acostarnos y ahorita platicamos, ¿ok? ¿Platicamos ahorita que nos acostamos en la cama? ¿Sí? Ok. Chicos, llegué. Voy a alistar a Chabelita para dormir. Yo también me voy a poner la pijama. Ay, chicos, ya mañana espero que vengan a arreglar la calefacción porque se los juro que... O sea, no. Hace un frío que... Y mi cuarto no está tan frío, ¿eh? Mi cuarto está como que más o menos, pero... Póntalo calentito. Hasta dos medios, chicos, de lo frío que está. ¿Mande? No, no sirve. Aquí ahorita en la cama nos vamos a... Nos vamos a cobijar y me voy a atar a otra... Ok, déjenme cambio y ya listo la cama. Espérenme. Chabelita y yo aquí haciéndonos... Bueno, más bien yo. Chabelita nos ha hecho su skin care. ¿No quieres decir que me gusta hacer mi skin care con él? ¿No? ¿Te vas a atar? No, solo un poco. Yo voy a poner un moisturizer. Ok, solo un moisturizer. Me voy a dejar de ir con él, ¿vale? No sé, no. Vamos a hacer mi skin care. ¿Te vas a hacer mi skin care? Much better, ok So I'm only going to do like Three or four things I'll be quick Ok, great Ok, so first I'm going to use Glow Recipe Toner Toner so much You get it at Sephora And then this Ta-28 Spray You can also get it at Sephora And then this Ta-28 Spray And then this Paula Peptide Cream You can also get it at Sephora I'm going to do this Lip thing Prone Glow Recipe Ok, we're done I like skincare If you guys like it, comment down below Oh, God Dark Ready for me? Uh-huh Ready? You ready for bed? Did you brush your teeth? Okay Chabelita se tiene que lavar los dientes chicos Yo ya me puse mis menjurjes Aquí Y no me cepillé el cabello en todo el día Porque para que mañana me duren los risos Ahorita nos vamos a poner a ver Sheldon Chabelita y yo Vean, traigo Calcetines Super, super calientitos Porque Ay no, esto de que la calefacción no sirve Este... Está fatal Porque Como ya les he repetido muchas veces Literal La mitad De la casa O sea, todo lo de enfrente Está super frío siempre Porque ahí no pega el sol Y la mitad Hacia atrás Mi cuarto La cocina La sala Calientito todo el tiempo Pero ha estado bien frío chicos Mañana va a estar a... Lo más bajo van a... Va a estar a 30 A 30 grados Fahrenheit Y si se siente el frío Esperemos que No sea nada grave Lo de la calefacción Y que mañana puedan venir Entre 1 y 5 de la tarde A arreglarlo Porque si no... Imagínense Si no... Ah... Oigan... Yo siempre digo que Sheldon Está en... En Netflix Y es... Amazon Prime Y acorde muy frío Y me trajiste todo tu mugrerillo Mira De cobijas y ropa Eso ahí déjalo No Te vas a tapar con eso Traje esta Traje esta Esta que está aquí Para que nos tapemos Ahí ponla Enseñales tu cobija, vean De Taylor Swift 1989 Full floor, speak now Fearless, no, Midnight This one's Evermore Taylor Swift Red Reputation Is somewhere La trajo a Santa Claus, ¿verdad? Ajá Qué bonita Qué bonita Ok, ponla ahí al ladito ¿Te vas a olvidar con ella? Ok, ¿qué está haciendo tu hermana? Esa ponla aquí, mami, acá Aquí, ponla aquí Ahí, gracias ¿Qué está haciendo tu hermana? No sabes ¿Eso dónde va? En su hija Ay, gracias, qué amable Gracias por ser una niña limpia Gracias Thank you so much Ay, anyway, chicos No sé qué tan largo, qué tan corto Habrá quedado este vlog Pero pues ya me voy a despedir de ustedes Porque ya quiero descansar Eh, cené con mi amiga Kay Y tomamos Saki Eh, caliente Nos tomamos Ay, tres botellas Botellitas chiquitas No creen que son muy grandes Ah, pero estuvimos un largo rato Y luego ya después Terminamos tomando agua Y ya pues para poder Regresarnos a casa Pero Este, ya un poco más relajada Eh A mi amiga Kay La veo una Una vez cada dos semanas Y me cae muy, muy, muy bien La pasamos muy a gusto Cenando, platicando Y así Da un besito, chabelita Dale un besito a mamá Un besito, mamá Oye, ¿te pareces a mí? Chabelita se parece a mamá A ver Ay, qué hermosa mi chabelita Diles buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Chao